La Universidad Nacional del Altiplano inició con un importante evento internacional de aprendizaje y formación de semilleros de investigación denominado II Congreso Internacional de Investigación en homenaje al Dr. Ernesto Javier Chura Yupanqui. La actividad es organizada por el Vicerrectorado de Investigación a través del Instituto de Investigación. A la inauguración asistieron el Rector, Dr. Paulino Machacari, el Vicerrector Académico, Dr. Mario Cuentas Alvarado, el Director de la Escuela de Postgrado, Dr. Juan Walter Tudela Mamani, algunos secanos, docentes e investigadores, estudiantes y público en general. En sus palabras centrales sobre el evento, el Vicerrector de Investigación, Dr. Ariel Velasco Cárdenas, destacó que las investigaciones realizadas en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno son un aporte significativo a la sociedad y el desarrollo. Esperemos que varias de estas investigaciones que ellos realizan en realidad son de aporte para el desarrollo de nuestra sociedad y que a través de esta difusión podamos establecer estos nexos con personas que se interesan y justamente podamos potenciar estas líneas de investigación. Mientras tanto, en sus palabras, el Rector Dr. Paulino Machacari señaló que la Universidad Nacional del Altiplano de Puno promueve la investigación que contribuye al desarrollo. El segundo Congreso Internacional de Investigación es un evento científico que promueve espacios de debate, intercambio de experiencias sobre los resultados de investigación inter y multidisciplinaria, investigación básica, aplicada, experimental, investigación cualitativa, cuantitativa. El evento contó con ponencias de destacados profesionales y tesistas. La primera ponencia, disertada por el Dr. Percy Maite Tristán, quien abordó la ética en la investigación, un tema fundamental para garantizar la integridad y calidad de las investigaciones realizadas en la universidad. Este evento internacional busca fortalecer la cultura de la investigación en la UNAPUNO y contribuir al desarrollo sostenible de la región. Con este homenaje al Dr. Ernesto Javier Chura Yupanqui, la universidad refuerza su compromiso con la excelencia académica y la generación de conocimiento. UNAPUNO, acreditada internacionalmente.